Bienvenidos a todos. Iniciamos con la UEFA Champions League. Por el marco de semifinales, Inter de Milan clasificó a la final de la Champions, tras vencer 3-0 en el global al Milan. De esta manera, el Inter vuelve a jugar otra final de la competición, la última vez fue en el 2010 donde la ganó. Por su parte en la otra semifinal, Manchester City y Real Madrid se enfrentan mañana a las 14 horas. Continuamos en el ámbito local. Hoy se dio a conocer que la Copa Ecuador 2023 no se la llevará a cabo. Esto debido a que los dueños de los derechos de ETV que transmitían el torneo no han pagado su deuda a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La institución espera recibir pagos en junio. Esos atrasos han generado que el torneo no se realice esta temporada. Adicionalmente, en FEF esperan que para la próxima temporada haya un auspiciante de ETV que sí cumpla con pagos a tiempo. No, total confianza para el cuerpo técnico encabezado por Miguel Rondelli, como también la confianza con todos y cada uno de nuestros jugadores. Por el momento, no. Solamente que el cuerpo técnico considere que necesitamos algún refuerzo, como seguramente los 16 equipos de la Serie A del fútbol que no pueden estar pensando como parte de la segunda etapa, pero no, no hay nada en concreto. Presidente, el tema de Monio García. Bueno, él tiene su contrato que se vence ahora en el mes de junio. Bueno, vamos a hablar con su representante junto con el jugador, puesto que es un jugador muy bueno, da resultados para el equipo, pero es parte de todo este tema. Fueron las palabras del presidente de MLED, José Pilegi. En otra noticia, luego de varias semanas de intensas negociaciones, finalmente el argentino Marcelo Bielsa fue anunciado ayer lunes por la Asociación Uruguaya de Fútbol como el nuevo entrenador de la Selección Celeste. Este, pero también hay entrenadores con la misma capacidad de Bielsa. Quizá lo que nos diferencia, a pesar de que Bielsa no la busca, es el marketing, la publicidad que él tiene, o los técnicos argentinos. Nosotros, es impensado que nos den la Selección Argentina a cualquier entrenador de nosotros, uruguayo, por ejemplo, no quiere ver en ningún momento suceda, porque está en sus raíces. Y bueno, nosotros, en el porcentaje mínimo que nos toque, vamos a apoyar a muerte porque queremos que a la Selección le vaya bien. Y vuelvo a insistir, Bielsa es un entrenador muy capaz y lo ha demostrado en muchos clubes. Pero creo que hay muchos entrenadores que eran capaces, tanto como Bielsa. Fueron las palabras de Guillermo Almada tras la contratación del DT argentino. El tema Selección, Pervis Estupiñán manda su mensaje a la Tris Sub-20, previo a la disputa del Mundial de la Categoría. Los chicos de la Sub-20, pues también felicitarlos por su clasificación al Mundial. Ahora están en Argentina y esperamos que le vaya de la mejor manera. Y desde aquí yo les puedo decir que traten de disfrutar, sin ninguna presión, que traten de disfrutar, que traten de hacer las cosas bien. Son chicos jóvenes y obviamente tienen que disfrutar, sabiendo obviamente que están defendiendo a nuestro país, pero que disfruten, que traten de escorrer cada balón como que si fuera el último, de que se esfuercen y de que eso les va a dar para que se sigan demostrando y puedan en un futuro llegar a la selección de mayores, que obviamente nosotros los esperamos con los brazos abiertos. Terminamos en España. Este fue el gesto de Pedri para con Ansufati en las celebraciones del título del Barça. Adú, 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 Adú.